La principal reflexión de los directivos de la Asociación de Periodistas de Nicaragua es la unidad del gremio para enfrentar las adversidades que intentan frenar la labor informativa en el país, refiere Alfredo Salinas. Detacamos la misión de la unidad de todos los periodistas, no solamente los miembros de la APN, sino también los periodistas que no son miembros, los que no pertenecen a ninguna organización, pero que quieren que en este país prevalezca la libertad de informar, la libertad de buscar la información y de difundirla, que exista libertad de prensa, que exista la libertad de expresión, que son valores fundamentales o libertades fundamentales para que haya libertad en todo país del mundo. Tenemos que armarnos de lo legal que nos respalde. Si vamos a hablar de determinado tema que puede herir susceptibilidad al gobierno, tenemos que respaldar esa noticia que vamos a dar para no caer en la violación de esas leyes que, claro, cuando quieren, si quieren cerrar un medio, no necesitan leyes, solo se necesita inventar algún delito y se acabó, como ha pasado con Miguel Mora, como ha pasado con otros medios de comunicación. Expone que el gobierno de Daniel Ortega, al igual que en los años 80, pretende ejercer un control absoluto sobre los medios de comunicación independientes. Solo unido podemos enfrentar este tipo de situaciones que se están dando en el país. En los años 80 se dieron cosas similares, se compraron medios de comunicación, se cerraron medios de comunicación, solo existían dos canales de televisión. Pasaba por la censura los que quisieran informar, los canales de televisión tenían que mandar su material, o los medios escritos tenían que mandar su material, los medios radiales tenían que mandar su material, y algunos se autocensuraban, que mejor ni mandaban nada, y buscaban cómo implementar unos nuevos programas, adaptarlos. Por ejemplo, si había un programa que se llamaba Noticiero La Hora, pongámosle ahora, pongámosle, aquí está el Noticiero La Hora y su música, por ejemplo. A esos límites, llegamos en los años 80, hoy estamos iguales, tal vez no en la misma forma, pero sí estamos en igual de contenido. No hay leyes, no hay un estado de emergencia como lo que hubo en los 80, pero sí hay un estado de excepción que nos limita a poder realizar nuestras labores, y lo van implementando, o se van implementando algunas leyes que van a llegar en un momento dado a no permitirnos una libertad que requiere el pueblo de Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.